Música Nos fuimos al municipio de Sotolamarina, específicamente al poblado de La Pesca, para conocer el trabajo de campo que realizan investigadores y alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Azotecnia de la UAT en un estudio de monitoreo sanitario en Camarón Silvestre. Ellos trabajan antes del amanecer o en jornadas nocturnas para identificar las enfermedades que pudieran afectar a esta especie. Acompáñenme a conocer este proyecto. Preocupados por el bienestar de la población que ve la actividad de la pesca como su fuente de trabajo o alimentación, investigadores y estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Azotecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevan a cabo un estudio de monitoreo sanitario en Camarón Silvestre. Que tiene como objetivo identificar las enfermedades tipo exóticas que se presentan en esta especie que se localiza en el Golfo de México. Estamos buscando en los camarones silvestres, en los que se encuentran básicamente lo que es en el Golfo de México. Estamos tratando de buscar y localizar el estatus que tienen en cuanto a enfermedades, en cuanto a patógenos. Queremos saber a ver si realmente existen ahorita en el medio ambiente, en tanto en la laguna como lo que es en mar abierto y en los ríos, en este caso en el río Sotolamarina y la Laguna Madre, estamos tratando de ver a ver si existen enfermedades de tipo exótico. ¿Qué quiere decir? Las enfermedades que actualmente están azotando Asia, por ejemplo, América del Norte, América del Sur y América Central específicamente. A través de muestreos en cada cambio de estación cuando el camarón inicia su migración, se realiza la investigación de campo en el río Sotolamarina de la localidad La Pesca en el estado de Tamaulipas, en horarios nocturnos o a primera hora del día con jornadas muy demandantes. Estamos buscando agarrar lo que son los cuatro ciclos del camarón, los cuatro básicos ciclos, para poder tener una idea más general. Los capturamos, los fijamos en unas soluciones especiales y de aquí, de esta manera, los llevamos al laboratorio. Hacemos observaciones en microscopio y hacemos observaciones por técnicas de biología molecular. Las personas que habitan en la costa de Tamaulipas viven de las temporadas de este tipo de especie para explotarlo de una manera artesanal o comercial. Por lo tanto, son las mayormente beneficiadas con proyectos como este que buscan contribuir al desarrollo de su actividad. El impacto que puede tener en ellos es que al momento de que se identifiquen que existen enfermedades de tipo exótico o aún así enfermedades locales, pero que actualmente no representan tanto problema, nosotros empezamos a ver cuáles son las soluciones que se pueden hacer. Si hablaremos de algún momento dado de repoblaciones, de otro tipo de líneas genéticas, o ver hasta cierto punto cuándo vamos a permitir que sigan entrando de otros estados o de otros países productos del mismo tipo y que puedan producirnos a nosotros un contagio a las poblaciones silvestres. Aunque estas infecciones no representan un mayor peligro para el ser humano, es importante mencionar que el contagio entre la especie se realiza fácilmente de manera natural o de origen antropogénico. Los barcos que vienen, ya sea que vengan de Yucatán, que vengan de Estados Unidos y que tengan descargas de agua, pueden empezar a contaminar descargas de agua aquí, en nuestras aguas del Golfo de México, o en la cercanía aquí con Sotlamarina en este caso, pueden representar una contaminación de virus de procedencia extranjera. Por otra parte, mucho del camarón que se utiliza, por ejemplo, en Texas, en la isla del Padre, es procedente de China. Ese camarón que se utiliza para pesca deportiva, lo venden en cajitas congelado, tú lo agarras, lo pones en el anzuelo y lo tiras al agua. Entonces, ese camarón viene directamente de importación. Entonces, uno de los grandes errores que tienen al momento de estar importando animales de otro continente, que pueden traer la enfermedad y que lo estás introduciendo directamente al agua. Si otro camarón llega a tener contacto con él y se lo llega a comer, puede expandirse rápidamente el virus. Además de los investigadores y alumnos de licenciatura de la facultad, se trabaja en vinculación con la Universidad Tecnológica del Mar de aquel municipio, quienes facilitan el uso de sus laboratorios para llevar a cabo el muestreo necesario para la investigación. Cabe hacer mención que por el momento se encuentran en etapa inicial, pero se pretende extender a la costa de Tamaulipas y posteriormente al Golfo de México. Agradecemos a los investigadores de la UAD y por supuesto a los pescadores de aquel municipio por las facilidades brindadas para la realización de esta cápsula. Gracias por su atención y que pase una feliz Navidad.